un saludo a la gente buena que sigue cerebro en los deportes en Nuevo Herald soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube señores todos sabemos que Colby Covington es uno de los grandes luchadores que hay en este momento en las artes marciales mixtas un hombre que fue un gran luchador colegial y que sin duda si pone en práctica su lucha para dominar en todos los octavos y en todas las peleas que vemos un hombre que ha mejorado su striking considerablemente pero que su pan y mantequilla sigue siendo la lucha sobre todo esa lucha tan tradicional en los Estados Unidos pero ahora Colby Covington que no es extraño a causar olas en redes sociales ha causado una enorme si ustedes ven la foto de la miniatura de este video van a ver a Colby Covington junto con el maestro Danny Valverde evidentemente Valverde le entregó el cinturón negro de Jiu Jitsu a Colby Covington y Colby Covington lo ha hecho público diciendo máster ahora soy un máster es como que las compuertas del cielo se abrieran y por un lado viéramos un sol brillante y por otro una tormenta tremenda mucha gente dice caramba que bien Colby que bueno imagínate a un luchador de primer nivel ahora le incorporas la cinta negra del Jiu Jitsu brasileño a ser indetenible en el piso indetenible y yo no pongo en duda el hecho de que Danny le ha entregado el cinturón negro a Colby Covington porque el profesor Valverde en Jiu Jitsu es de los mejores maestros del mundo sin duda alguna y yo no creo que Danny Valverde le ha regalado el cinturón a Colby por un motivo que no sea que Colby se lo ha ganado realmente en el gimnasio y si algo tiene Colby real es que entrena eso me consta a mí y sé que en el gimnasio es el número uno el que más entrega eso es cierto puede ser pesado puede caer mal lo que tú quieras políticamente no estás de acuerdo con él lo que tú quieras pero entrenando era o es un tipo muy entregado a su arte y estoy seguro que si Danny Valverde le dio la cinta negra de Jiu Jitsu brasileño sus razones tendrá significa esto que Colby Covington va a ser indetenible en el piso como decían los seguidores no sé está por ver Colby no es de lo que hace una guillotina Colby no es de lo que hace un Anbar Colby no es de lo que busca un Real Naked Shulk una anaconda no ese no es el estilo de Colby y no creo que a los 32 años va a cambiar yo creo que todos sabemos que el estilo de Colby es la lucha para dominar y en el mejor de los causos ground and pound ground and pound Colby tiene esa cosa brutal de que una vez que está en posición descarga un poder tremendo destructor no de una mano pero si no de la constante paliza que propone Colby ni siquiera quiere noquear él quiere llegar con su striking sea el que sea para atrapar el cuerpo de su oponente y con la lucha dominar lo mismo que hizo con Jorge Masvidal a Jorge Masvidal lo dominó durante 5 rounds y fue una película repetida pero no pudo finalizarlo no pudo finalizarlo quizás porque no pudo o porque no quiso él siempre dijo que iba a ser una larga noche para Jorge Masvidal y en parte lo cumplió pero vuelvo y repito no está de más que sea ahora cinta negra no está de más como que dicen lo que no maten gorda daño si bien no le va a hacer daño tampoco le va a hacer y creo que es algo que él domina y en algún momento en algún momento tal vez le venga a mano me recuerdo ahora por ejemplo de Giri Prochaska con Clover Teixeira Giri Prochaska no es un deschado del grappling pero como ganó una pelea contra Teixeira vio la oportunidad y utilizó una técnica que no suele utilizar una llave que asfixió al veterano Colby Covington yo creo que siempre va a tener el Jiu Jitsu como algo ahí que va a estar latente pero que no va a estar presente al menos de principio en ninguna de sus peleas en cualquier caso Colby Covington es no por gusto uno de los mejores welters del planeta y ya veremos qué pasa cuando se enfrente contra Leon Edwards que por cierto lo que están diciendo ahora que la pelea por supuesto no va a ser en Londres pero tampoco va a ser en Abu Dhabi están buscando una solución intermedia para todo el mundo y esa solución puede estar en agosto es decir no julio no octubre agosto a lo más más complicado septiembre por ahí estaría la cosa para darle el tiempo que pide Leon Edwards pero tampoco para no darle a Abu Dhabi porque a Abu Dhabi ya sabemos para quién está reservado para Isla Makache el ganador de Darius Oliveira y probablemente probablemente Pablo Costa contra Kansachi y Maez ahí Leon Edwards y Colby Covington no caben en otra parte en otra parte del mundo sin duda alguna ya veremos qué pasa mucha gente diciendo que ese es un cinturón falso que lo compró Colby que Colby es como comprar como tener algo que nunca lo vas a utilizar algo por gusto perder el tiempo en el gimnasio etcétera 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 el cinturón negro de Jiu Jitsu brasileño lo ganó al lado de un tremendo maestro y lo ganó en un tremendo gimnasio así que si yo fuera a Lyon por ahí me voy tapando con el Jiu Jitsu porque quién sabe si aparezca esa oportunidad que le apareció a Prochaska contra Robert Aysheira yo todavía no voy a hacer el análisis de esta pelea hasta que no la tengamos ya escrita en piedra no les voy a decir mi favorito ni quién va a ganar como peleadores los respeto a los dos quiero saber dónde va a ser y en qué condición llegan ambos pero si es que se ganó el cinturón como pienso yo bien ganado por parte de Valverde hey Colby que era peligroso se hace todavía mucho más complicado no solamente para Lyon sino para cualquiera que lo enfrente en este momento ¿qué te parece Colby Covington con el cinturón negro de Jiu Jitsu en MMA Masters? ¿crees que le va a ayudar o va a ser algo por gusto en la carrera del caos? dame tu opinión aquí en Cerebro en los Deportes tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like si te gustó comparte el video ayudame a crecer y si estás por aquí de casualidad no des ni una vuelta más llegaste al sitio que es con la carrera del caos y se te gustó y se te gustó y se te gustó y se te gustó